A Juanito no le faltan amigos. Mucha gente corriendo veo yo aquí, ¿no, Juanito? Bueno, este es el lugar y el sitio por excelencia para correr. Date cuenta que este prao aquí es donde Martín ha entrenado toda la vida desde pequeño. Parece que lo hemos preparado. Mírale, mírale. ¡Eh, Martín! ¡Hombre, Juanito! Yo me había dicho, Juanito, que alguna vez has venido a correr por aquí. Va, alguna, ¿no? Este es el pulmón de Vitoria Gasteiz. Y parte del tuyo. ¿Qué tal estás? El centro del par de Nueva York. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás, Majo? Este es el lugar por excelencia, como he comentado, de Martín. Aquí le conocen, bueno, cada milímetro de hierba, cada milímetro de terreno. ¿Qué pasa a los chavales corriendo? Que te han visto y se crecen un poco, se vienen arriba. Levantan mal las rodillas. Tengo que tener cuidado con ellos porque se pican y el problema es que luego les entra flato, les entran gases y al final no aguantan el ritmo y el profesor... No, no es verdad. No, no es verdad, porque aquí todo el mundo está muy acostumbrado a verle a Martín correr en este parque. Oye, a ti te ha dado últimamente también por correr, incluso por hacer algún maratón. No, solemos correr juntos, ¿eh? Sí. Pero por su problema con los pies, pues se no puede hacer 15 kilómetros, pero 7, 8 kilómetros ya se la pierde. La última vez en el vallo, en el vallo, estuvimos corriendo en el monte. Y corremos, bueno, antes, ahora ya no tanto. Nosotros llevamos como 15, 17 años juntos yendo todos los años a Palma de Mallorca, a Palma Nova. Tenemos allá un amigo común y veraneamos todos los años. Y allí antes, ahora no tanto, pero antes yo iba a correr bastante con él. Y hacerme mucha bici. Tú también has hecho montaña. Tú has subido a la concagua con Juanito. Yo he subido a la montaña. Él me ha subido a la montaña. No, yo no. Súbete tú. Él me hizo llorar, entre comillas, porque me hizo con el bastón una grieta y casi me quedó para abajo. No, ocurrió que... ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Ocurrió que nevó mucho. Sí. Acumuló muchísima nieve y el día de cumbre solamente hicimos cumbre nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Para qué pasara miedo, Martín? Bueno, pues no, pues resulta que se fue un... Bueno, se fue... Hizo como una especie de avalancha de una cornisa que había hecho el viento, la erosión del viento. Había hecho como una viscera y se fue. Y este se asustó mucho y no quería. Se asustó. Este está acostumbrado. Y no quería subir. Y yo me bajo. Que me voy, que me voy, que me voy. Y yo animándole. Que no, joder, que tenemos la cumbre, que tenemos la cumbre. Ya le animé, ya se confió más. Y subió. Y subimos. Pero sí, se ha hecho la cumbre. Ha congujado. Ha congujado. No, es verdad. Andamos en bicicleta, vamos a ver el celedón juntos, a subir al celedón, la bajada del celedón. Y vamos de cenas y a celebrar la fiesta de la Blanca. A ver, eso sí. Pero a ver, lo que te quiere decir que nuestra relación viene ya hace muchísimos años. Oye, yo no sé... No es casual. Porque no sé si existe un recambio generacional para dos deportistas como vosotros a quien gastéis. Bueno, sí que lo hay. Aquí en el caso de ti está... Está... Porque acción a correr veo. Pero no sé si las condiciones... Bueno, en el caso del atletismo está Iván Fernández, que es el mejor atleta vasco y que tiene un futuro bastante bueno en lo que es en el maratón y en pruebas de las distancias. Y en el mío, por decirlo no, Juan Vallejo, por ejemplo. Sí. Bueno, está ahí, está haciendo cosas muy interesantes, muy importantes en el Himalaya y fuera del Himalaya. Luego hay dos. Luego hay dos tíos que van a ser buenos. Pero estos yo creo que se van a... Se van a correr muchas fiestas, que es Miquel, Ollar Zaval y Alesfid. Nuestros hijos que van a ser en otros pasos, pero por la cuchi, por la zapa y por la pinto. Aquí en Dastey, los dos tenéis calle. Pero Martín, la tuya me parece como más ancha, argolada, más sensación de avenida. Hombre, porque yo tengo que correr... Claro, claro. A Juanito, ¿por qué le pusieron un callejón? No, no, de esa zona de callejón nada. No entra ni bien la luz sin salida. Es un callejón sin salida. La mía está frente al hotel de Uleta, de los jardines de Uleta, y es urbana. ¿Es verdad que la tuya no es urbana? No, no es urbana. Es un paseo. Igual tienes que mirar a ver si se puede recalificar para que se puedan vender las cargas. Bueno, que lo que han puesto a la calle es el nombre, no la titularidad. No da igual, es mi calle. Oye... Pero para llegar a la de Martín podemos ir andándola. Tú ya hay que coger dos autobuses, es un trastorno. La mía está encima de la de Martín, porque date cuenta... 8.000 metros de altura. Date cuenta... No, 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 y eso... No, no, y así me lo dijo el alcalde. Bueno, Martín, te dejamos correr. Bueno, me ha sido un placer. A ver si puedo ir a las olimpiadas del dos mil y pico. A ver, a ver, tal y como está el atletismo español, probablemente cuenta con ello. Hasta luego, Martín.